muy buenas a todos aquí can y cucumintan de bueno chicos continuamos de más en ross by y chicos en el día de hoy intentaremos rápidamente volver a conseguir a mi mascota porque ya sabéis lo que nos pasó en el anterior que fue un super mega ultra f y es que básicamente perdimos la mascota volviendo perdimos la mascota chicos por no darle de comer o sea este no es mi caso no no es así por no darle de comer o sea pero yo que sé que había que darle de comer a la mascota o sea que había una mascota y que no lo sabía que había que darle de comentar a esta mascota así que chicos la perdimos y bueno hoy intentaremos pues recuperarla así que nada reventar el botón de like no olvidéis suscribiros y compartirlo hasta con todo el mundo chicos ya sé que sin nada es que este duerma holi te despiertas ya que queremos jugar despiértate despiértate o sea lo rápido que se ducha lo rápido que come y lo lento que es dormir o sea es increíble pet mi pet uy puedo mi pet lo tengo aquí pipo atención atención que puede ser que no hayamos perdido del todo atención que puede ser que no hayamos perdido todo y se viene super capítulo sí 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 vale duermes venga voy a esperar que esté entero porque si no luego chicos tal como empecemos va a ser un gran F vale ya más o menos estaría casi entero vamos a ducharnos eh no a ducharnos tengo que ver cómo puedo modificar la casa porque hay gente que tiene casas increíbles quiero ver cómo se puede modificar la 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 me está oído cheando la 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 vale perfecto veis lo rápido que sube la ducha sube increíblemente y el hambre igual o sea el hambre me come un salmón puede ser porque a lo mejor tengo una cama muy mala puede ser eh o sea si tengo una cama muy mala me podré comprar una cama una cama mejor a lo mejor si me compro una cama mejor chicos podemos podemos en plan de eso me imagino que si casa y de casa mercado vale 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 son casas que se pueden comprar lo 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 o sea no más baratita no hay o sea son todos súper caras vale 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 no 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 subir salir no no vale esto es para comprar casa pero si yo modo de compilación vale si veis se puede comprar cosas piso techo muebles vale por ejemplo si yo quiero comprar la cama más cara que hay cuál es la cámara más cara ua 800 2.500 claro pero 2.500 nos da me imagino eh o sea nos dará algo muy muy cómodo 300 me puedo comprar una cámara de 300 chicos sabe por ejemplo ah claro espérate 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 y como y como la coloco yo o sea please a ver jardinería vid pancela buzón no 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 o sea no se como pero se va dando la huella sola veis o sea es como que se encaja sola pero ahora ahí no me cabe la cama vamos a poner la cama vamos a poner la cama aquí vale y ahora eh aquí vale y ahora aquí es como ah no es para eliminar quiero eliminar esta cama genial y ahora vamos a poner la cama a ver muebles a ver que me compré la cama de 300 y no la de y no la de 700 vamos a ver chiquillos vamos a ver si yo la pongo ahí y ahora si de aquí puedo mover la cama a vale alerje chicos eh la cambiamos vale perfecto voy a tener yo mi cama nueva genial y ya me voy a poner una cosa he acabado vale entonces ahora me imagino yo que esta cama que ya hombre hombre eh queda un poquito rara aquí pero me imagino yo que subirá muchísimo más rápido el sueño no o sea me imagino o por eso espero o parece que no lo sé chico no sé vamos a ver que ha pasado con pipo vamos a la mascota pipo mi pet pipo continúe eh no sé que ha pasado creo que lo hemos perdido chicos creo que sí que lo hemos perdido a ver a ver 591 segundos vale creo que me tiene que venir pipo puede ser que venga en 591 segundos venga para acá como que hemos solicitado todavía que venga de mientras le vamos a comprar un hermanito a pipo vale me hace falta un poquito de dinero pero bueno no os preocupéis porque hacemos así de trabajos ir al trabajo eh vale si tengo queso eh ir al trabajo vamos al trabajo chicos y vamos a conseguir los 3000 porque si no eh super este así que vamos rapidamente claro que nada más que hagamos en plan nada más que llevamos a un cliente ya podemos en plan eh bueno pues conseguir un hermanito para pipo que me va a costar 3000 si que es verdad pero bueno no pasa nada es que el problema que o sea yo no sabía ni que se podía dar de comer a las mascotas ni que le damos de comer a las mascotas o sea es muy rayante chicos es muy muy rayante vale donde está el cliente está por aquí ven que te recojo con pipo nosotros no hemos visto ya cuánto ganamos porque ahora si que es verdad que ganamos un montón o por lo menos tendríamos que ganar mucho más dado que a ver hop dado que ya eh subimos de nivel o sea no se en que nivel estamos ahora mismo si vamos en el 5 o en el 6 pero subimos de nivel o sea que tenemos que ganar mucho mucho más vamos corre 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 que te pillo corre que te pillo por aquí por aquí por allí para acá cuidadito uy que me he hecho con todo chicos vale pues aquí te dejo mi arma ¿cuánto me ha dado? 375 suficiente suficiente a ver quiero pet mi pet ¿qué pasa con este? viene o no viene 485 segundos guay o sea que espero 485 segundos vale de miente vamos a ir a la tienda de mascotas vamos a la tienda de mascotas chicos nos hacemos TP increíble apoteósico hola compi me das una mascota a ver nos puede tocar una aleatoria vale así que pum ole la tortuguita ole la que yo quería le vamos a poner mmm le vamos a poner rapi ¿por qué? porque o sea porque mola rapi no me deja chicos rapi no me deja rap a ver eh rap vale rap pues tenemos a rap vamos mira que es rápida o sea es rápida chicos muy muy rápida mira como se maneja ole ole que bonita mi tortuguita vale chicos y ahora vamos a casa ir a casa porque tengo que ver como le puedo dar de comer a rap para si llega en plan mira la tortuguita aquí en mi casa tengo que hacer una reforma pero pero increíble chicos fuah madre mía es que es muy chica es muy chica a ver fe aaaah así le damos de comer vale y esto es para para en plan como acariciarla y ser bueno ah vale 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 ya lo entendí vale y esto es para que se sienta aquí y se quede aquí sentadita vale y ¿qué he hecho? ah así como que las he guardado ah ¿puedo guardar las mascotas? vale se queda aquí y esta de aquí ¿qué le pasa? 382 segundos chicos que va a venir ya la mascota 382 segunditos de mientras porque no sé si tengo que esperar en casa no tengo que esperar en casa pero no tengo nada de dinero o sea voy a salir chicos más que nada porque o sea si viene tendré que esperar de comer tengo que algo tengo que hacer entonces vamos corriendo para conseguir algo y ya está vamos que nos vamos vamos que nos vamos aunque no sé es que casi tardamos mucho voy a intentar chicos le voy a dar le voy a dar una oportunidad a este trabajo de aquí porque es muy sencillo y puede ser muy rápido y muy automático en plan de a b c a b c a b c a b c por ejemplo este quiere en plan patatas pues le damos patatas este es fritas patatas fritas patatas fritas patatas ven el siguiente burger pues burger fritas cola 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 veis chicos puede ser muy muy rápido sigue que estamos ganando nada de dinero pero hola porque aquí fritas burger fritas quiero ver si en subir nivel podemos conseguir mucho más burger acabo de venir yo perfecto burger para mi cola fritas venga otra vez yo madre mía me cago en hambre chicos ese si era yo era yo osea eso de que yo compre dos de esos burger cola burger cola hasta luego y si le diré aquí también no que puedo chicos tengo que estar tengo que estar solamente una de eso fritas fritas cola burger cola madre mía madre mía cola burger cola y burger osea cuanto me queda subir nivel osea es como que muy lento subir de nivel aquí en el que así se sube súper corriendo pero bueno osea tengo ya doscientos y pico cola cola al final me imagino chicos que todo en plan será más o menos será el mismo dinero depende de lo que lo subas vale nivel 3 genial vale 20% más vale 20% más no está más no está más chicos 20% más a ver cola a ver tengo 276 le doy una cola vale 82 bueno estamos ganando un poquito más burger veis lo que os digo chicos que así si podamos cogiendo y vamos haciendo esto pues vamos consiguiendo un dinerito que que bueno bueno no está nada mal y aparte si vamos subiendo nivel y ya cuando tenemos muchísimo más pues pues ole vale burger frita por aquí burger frita cola morir que podría ponerle en plan tres botones y hacerle un plan automático porque entonces si que sería muchísimo más rápido no es que voy a poner pido pedo unos segunditos pero bueno tenemos ya 400 vamos a acabar el trabajo perfecto y vamos a ir a mi casa a ver cuánto queda para que vuelva mi mascota ole mi mascotita aquí ya le tiene que quedar ya le tiene que quedar poco a ver como está mira vamos a darle de comer que le cae poquito o sea ya lo me fíen chicos aquí y vamos a cuidar unos mimitos ay mimitos para ti perfecto a mi pet pipo pipo que te queda 190 segundos 190 segundos chicos un minuto dos minutos dos minutos y medio dos minutos y medio y viene pipo o sea vendrá pipo a seguirnos compañía le voy a comprar algo de comer a ver a ver a ver go uy si ir a story vale vamos a ver si puedo comprar algo de comer algo rico porque hombre tengo que tengo que comprar cosas para hacer para pipo eh no tiene que coger una sexta aquí o algo o esto como iba ah no es aquí a la E vamos a recoger de todo chicos todo lo que puedo coger lo voy a coger aquí a la E a la E a la E o sea todo se va por pipo pipo se merece esto y más eh aquí no puedo coger nada no puedo coger nada o sea ya no puedo coger nada en serio vale 7 productos aquí que tenga yo comida suficiente para cuando venga y es raro porque cuando me alejo si como que si me veis o sea como que cuando quiere si te da en plan para el esquí vamos a ver despacito a ver a ver a ver que es raro que es raro bueno pues no sé pues no sé chicos bueno tenemos 9 productos que son 45 dólares es poco o sea es poquito es poquito o sea es nada hasta luego madre mía yo estoy ya en la real F ir a casa estoy en la real F porque es que no no tengo nada ya a ver a ver cuánto queda vamos a cerrar la puerta o sea y fua esta tele vaya vaya F tele vaya F tele y es que esto lo pego aquí es que chicos próxima reforma pero inmediatamente yo creo que lo que está lo del coche claro porque si o sea si quitáramos esto podríamos agrandar esto hasta aquí y de aquí y fijaros me acabamos usando un super grande pero claro no sé si esto lo podemos mover vamos a ver si podemos mover esto un momentito modo compilación a ver modo mover ah si si puede chicos vale pues genial entonces podemos mover esto y esto quiere ser una pared pues pared pared puedo yo por ejemplo es así tú 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 vale hasta aquí y esto por aquí vale genial y ahora y ahora eh esto lo quitamos vale porque quiero que que se quede más abierto vale vale perfecto quiero eh windows que son ventanitas no sé que ventanas tengo yo eh esta que ventanas tengo yo pues estas chicos son de las grandes creo que son estas mis ventanas por ejemplo aquí me faltaría el suelo piso 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 eh no entiendo no esto no es esto no es pared pared puertas pared la columna puertas pues no sé chicos no sé cómo se lo desorbe bueno va quedando bien vamos a esperar que venga en plan eh pipo y esto ya lo haré chicos fíjate aquí el gran espacio que nos ha quedado ya puedo meter aquí lo que sería en plan aquí el sofalito y todo y nos va a quedar mucho mucho mejor para cuando venga pipo porque ya vamos a hacer tres o sea a tope de pavo voy a ver mi pet pipo que te queda pipo ay pipo ya está aquí pipo ole pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo sin reventar el botón de like no olviden de suscribir nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto chau